Rafa Estudia Blitas Realmente Es una Una alegría saber Que va a desmarcar Que estos grupos Recomparsan y estos grupos No hay actualidad Ninguno en ese grupo Y es bueno saber Y la unión de los jóvenes A través de estos ritmos De batucada y estos ritmos de carnavales Y nos vamos de un lugar a otro Desde Prima Vertecue Porque recién nada más Estábamos en Pirquitas y ahora Estamos en San Antonio Con las diablitas de San Antonio La del Rojo La del Club Independiente Que trajo también Su fiesta Esa fiesta que En algunos años atrás Hace mucho ya Esta parte La fiesta tenía Allá por San Antonio Sus tradicionales bailes De carnaval Y voy a tomarme la traducción Recordarles una pequeña historia Pero es bien cortita De una persona que hace un tiempo Se enamoró De este departamento Y luego pidió quedarse acá Porque el corazón se gritaba así Esta niña Se llama Guillermina Y está En estos carnavales Ella es cita de nuestro intendente El departamento Franco Vertecue Y Guillermina fuerte El aplauso Es apenas un bebé Cuando hace un corazóncito Le pedía estar acá En Franco Vertecue Bienvenida Recibimos a ella Como un integrante Y una raíz Que ha tirado este carnaval Este fray de carnavales Tiene su continuidad Chicos de Sierra Brava Vamos avanzando un poquitito más Con el sabor El corazón abierto Porque ya está aquí Nosotros recordamos Las diapitas de San Antonio El corazón abierto ...y en cada vomos acá, o en cada diéron de tarde, y eso va a mucho viento. ¡Fue bueno! ...yo vengo que quiera! ¿Que lo venezuela? E me lo v어도 a intento si vede que esta se medio. ¡Aquí está tan difícil de estar en todo mi amor! Ahí tenemos a una de las treitas, que esta comparsa, muy elegida, y se hace un buen comida como la de las niñas, más bonitas también, también esta comparsa, que realmente ya sabe cómo se use, y el trabajo de su cuerpo también, cuando muestra así, que los trabajos ya han llevado horas pensando, para poder decir y demostrar lo que se aprende día a día en esto que son los carnavales. Y avanza ya, sonido sin pensar de la capital, me da el ok, y sigue el barrio de los seguidos, la gente de capital que también se suma a este fraile de carnavales. En esta fiesta, el encuentro que lo que apresa es volver a poner en escena, esos carnavales antaño, que marcaban la longitud de varios lugares de nuestra Catamarca, algunos lugares emblemáticos.